muy buenas walefteros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal vamos a ir con el análisis de un gameplay y esta vez de un campeón que es bastante peculiar es uno que no es demasiado popular en elos bajos o intermedios pero que por contra aparece bastante aumenta su frecuencia de aparición sobre todo en elos más altos y por supuesto en competitivo de quién estamos hablando estamos hablando de jace y todos aquellos que seáis asiduos de mi canal pues habréis visto cómo hablamos muchas veces de lo complejo que es manejar a jace no tanto por su micromecánica que hombre es tiene algunos aspectos importantes pero tampoco es demasiado complejo pero sí que es un campeón con unas condiciones de victoria pues muy muy definidas y que tenemos que saber explotar al máximo para poder sacar partido a todo su kit de habilidades en este caso nos vamos a meter con el top 3 jace del servidor chino lo vamos a ver en la posición de medio vamos a ver de lo que es capaz y sobre todo vamos a adentrarnos un poquito más en el mundo de este campeón que como digo pues quizá no es demasiado popular en las partes más bajitas del elo pero que luego conforme va aumentando los escalones de la ladder empieza a aparecer más aquí tenemos el perfil de nuestro protagonista pues como siempre pedazo auténticos de playas fijaros es top 3 jace top 200 zoe estadísticas como siempre de infarto en fin hablaremos también de la build hablaremos de las diferencias que ha habido en el meta conforme lo que hemos tenido en el pasado y aquí tenemos lo que van a ser sus runas primer golpe la tan conocidísima rama de precisión con la rama estándar por excelencia que es lo más fuerte que actualmente en el meta junto con rama de dominación e impacto repentino muy interesante porque esto siempre que vayamos a hacer un combo agresivo con ese 1 con martillazo nos va a contar como deslizamiento bien la will iremos viendo a lo largo de la partida y hablaremos de ella bien qué es lo que pasa con jace quién es jace qué es lo que pasa que tenemos aquí que qué es lo que realmente sucede con este campeón lo primero pues tenemos que comprender que en wild rift siempre hay campeones que pueden ser más menos populares pero esto no tiene por qué ser necesariamente por el motivo de que sea más fuerte o no hay campeones que son muy fuertes y que por ejemplo aparecen más imaginaros en elos más altos y no en los bajos o viceversa hay campeones que dominan mucho el hilo bajo pero eso no significa que luego sean fuertes en la parte de arriba bien esto al final no deja de ser pues lo que también la gente pues le gusta jugar le gusta intentar pues mainear campeones más menos difíciles bueno la verdad es que que me acabo de quedar un poco en blanco porque el tipo se nota que claramente es un main jace bueno hablando de esto pongo la repetición aquí para que lo veáis sinceramente lo juega muy bien con los martillazos le salta encima tiene el impacto repentino por ahí que la estación de efecto además ahora que iba a hacer un cambio de estancia uno flash o sea me parece que es auténtica belleza visual es una tontería pero hay que saber hacerlo bien entonces lo que os decía este campeón en concreto es extremadamente fuerte es muy pero que muy fuerte incluso en el meta actual funciona muy pero que muy bien es cierto que esto hay que comprenderlo muy bien tiene un early y un mid game muy muy fuertes eso sí hacia el late game mirar esto viene la sirena sonando precisamente para representarlo esto de las sirenas es que me vienen a huevo y automáticamente baja mucho en el late game es más si aún encima nos enfrentamos contra composiciones de lo de siempre del meta actual con muchísimas y veces sirenas bueno y que nos enfrentamos contra muchísimo cc contra muchísimo tanque etcétera ahí vais a ver cómo le cuesta mucho a jace brillar en cambio si tenemos delante composiciones de este estilo con campeones más blanditos menos tanques etcétera os puede funcionar muy pero que muy bien bueno típica jungla que se va un poquito de bueno vaya chopetazo típica jungla que se va un poquito de fiesta se pone invadir porque patata porque no y al final pues bueno termina acudiendo y llevándose kill en esto jace que es el punto fuerte de jace como digo repaso y esto lo repito porque es extremadamente vital es el early mid game porque porque nosotros nosotros tenemos tenemos que jugar agresivos es decir este pic para que lo entendáis está diseñado y está los picos de poder que tiene muy orientados a que ganéis vuestra línea a que juguéis agresivo y de esta manera os va a recompensar además de luego poder hacer una bola de nieve muy muy fuerte este es uno de los principales puntos de jace si vais a jugar jace para intentar escalar llegar al late decir ahora tengo un jace que ha escalado y tengo cuatro ítems a ver qué hago no no esa es la función de jace no es ahí donde va a brillar jace es más de hecho va a quedarse por detrás dependiendo de lo que tengáis como siempre delante y obviamente es ahí donde vais a tener bastantes problemas bien una vez dicho todo esto este jace entendemos yo no he visto el gameplay nunca veo los gameplays antes de grabarlos siempre lo veo sobre el mismo momento lo normal es que busque ser agresivo y lo normal es que busque castigar mucho al enemigo mirad desde el nivel 1 como ha intentado sacar aquí la ventaja y es que como veis aquí va de una a por el enemigo y es que es esto lo que tenéis que hacer porque porque es extremadamente daño y prácticamente no hay campeones que le igualen en términos de daño y aún encima a eso le sumamos su itemización que es la que actualmente ahora andaremos un poquito más profundamente en todo este tema pero si os dais cuenta esta itemización que sigue ahora actualmente que es la que está meta en jace es totalmente daño y penetración al final es lo que quieres con lo cual estas itemizaciones aún encima son extremadamente potentes en el early game early mid game sobre todo estos estos dos ítems en concreto junto con el recuperatorio letal aunque el recuperatorio letal es una penetración porcentual que va más allá ya sobre todo mid late game pero bueno y obviamente esto es algo que nos beneficia también en la itemización para poder potenciar aún más su early game bien qué es lo que es jace cómo funciona jace al final no deja de ser una sucesión de combos que tienen diferentes pueden ser diferentes órdenes no pueden ser diferentes combinaciones o secuencias de combinaciones pero al final no deja de ser muy sencillo para comprender un poquito a jace todos aquellos que no lo no lo conozcan tiene su última y no es una última y tal uso es una última sirve para cambiarnos su forma tanto melee o rango de acuerdo es decir jace tiene si comprendemos un campeón en wild rift tiene cuatro habilidades pues jace en concreto tendría siete la ultimate también cuenta sería la octava pero bueno solamente sirve para cambiar no hay de instancia todas las habilidades pues bueno tenemos unas que están orientadas totalmente a rango en este caso es cuando utiliza el martillito en versión como si fuera una pistola y luego pues la otra versión que sería la versión de melee que sería la del martillo cuando lo coge así pues para pegar los piezos que se nota claramente no así que bueno vamos a ver aquí un poquito cositas con los combos que tiene sobre todo el punto más importante es que cuando utilizamos o cambiamos de instancia pues se nos resetea lo que viene a ser el cundo de las habilidades lo que nos permite hacer combos y tradeos largos con intercambiando nuestras instancias esto para verlo vamos a verlo aquí en otra invasión fijaros cómo está en la instancia vale de martillo melee vemos cómo va a utilizar el 2 y el 1 con esto lo que hace es con el martillo saltar encima provoca un es luego aparte de hacer daño con el 1 y con el 2 genera pues una corriente eléctrica que hace ahí un poquito de daño vemos como le salta le mete un tortazo ahora lo que ha hecho es cambiar fijaros aquí lo vais a ver perfectamente esto es a cámara lenta como mejor se ve por si tenéis algún tipo de duda aquí en el momento que ha metido este combo de acuerdo con el 1 y con el 2 no utiliza el 3 el 3 es un martillazo que mete a melee para alejarlo vemos como no lo va a alejar lo que va a hacer es cambiar de instancia al momento que cambie de instancia fijaros como automáticamente se le resetean las habilidades y ahora lo que va a hacer es poner el 3 vemos como lo pone que es un portal de aceleración aparte que los misiles el 1 que lancemos a través del portal de aceleración van a seguir más rápido y hacer más daño vemos como ahora va a meter un chopetazo aquí que esto es el bolazo que pega con el portal de aceleración y como veis hace un 40% más de daño y ahora lo que va a hacer es activar el 2 para meter tres autoataques que va a tener más rápido y de esta manera pues ya terminar rematándolo como veis aquí cambiando va cambiando distancia y por supuesto va haciendo el desastre como veis una vez que ha gastado estas habilidades cuando va a cambiar distancia veis aquí ya no se termina de resetear todo obviamente hay un límite no podéis estar haciendo permacombos constantemente vale pero que sepáis que un ciclo completo tanto con instancia de martillo a melee con instancia de martillo a rango sí que os lo permite ejecutar luego posteriormente de eso ya se queda con un pequeño cooldown habéis visto no esto es solamente una pequeña muestra de todas las posibilidades que tiene jace como veis no ha utilizado el 3 de rango no ha utilizado perdón a melee para no quitarse al enemigo de encima luego veremos esa habilidad que es la que ha faltado por ver que le mete un martillazo y lo manda un poco para la mierda tampoco es una gran distancia pero bueno así por lo menos para para elegirla una vez que jace está en este punto ya como veis es tremendamente abusivo sí es cierto va a 6-0 pero si os dais cuenta es un campeón extremadamente fuerte que obviamente mete mucha mucha presión en línea y tiene mucho potencial de kill y es que al final viene de su daño y cuando se pone por delante este pokeo que tiene es literalmente insano es tremendamente potente y luego aún encima se basa en esto en es no bolear en yo juego agresivo yo saco mi ventaja ahora yo empiezo a trasladar mi ventaja es un campeón muy bueno con el que poder jugar pues para acompañar al jungla os ponéis por delante acompañamos al jungla vamos a gan que os rotamos a líneas laterales buscamos invasiones es un campeón que aporta muchísimo si os dais cuenta en el competitivo yo muchas veces me he cansado de hablar de él obviamente el competitivo es un juego organizado es todo muy diferente pero es un campeón que si todo es tan bueno porque es tan complejo pues muy sencillo porque en el momento que uno se queda por detrás literalmente es una absoluta y auténtica va a saber cómo que lo tenéis prácticamente daño para como con este tipo de utilizaciones pues tampoco aguantas nada y no vais a hacer nada literalmente sois uno más en el game y no vais a poder hacer absolutamente nada 2 punto también negativo si nos damos cuenta en las team fights dado su kit de habilidades no es su principal fuerte una vez comienza la team fight a qué me quiero referir con esto es un campeón que tiene un poco muy bueno estamos viendo los bolonchos que pega que literalmente te saltan los putos dientes pero si nos damos cuenta a la hora de entrar con nuestro martillo a melee tenemos que tener muy claro que ya nos vamos a quedar totalmente expuestos no hay método de escape todo lo más que tenemos es con nuestra instancia de martillo a melee pegar un martillazo para quitarnos un enemigo de encima pero fuera de eso no tenemos ningún tipo de escape ni de nada es decir no vamos a quedar totalmente vendidos pues estos son los principales problemas que tiene es decir tenéis que elegir muy bien cuando entramos a team fight cuando no y sobre todo bueno pues ver si podemos pre pokear al principio que es lo normal fijaros como siempre va buscando ángulos para meter un poquito aquí de bolazos activa el 2 salta con el martillo a melee se echa encima del rival ahora va a perseguir y ahora con esto bueno entonces debería estar muerto con el flash aunque quizá ni siquiera bueno al final sí porque se iba a terminar escapando pero como veis tienen con todas estas habilidades tienen mucha capacidad de poder adaptarse a las situaciones aquí vemos cómo va a utilizar y pivota sobre va a pokear vale pero sin utilizar el portal de aceleración va a utilizar solamente el 1 quizá no le ha dado quizá no le haya no haya pulsado bien en este caso el 3 pero bueno vemos cómo utilizar el martillo se va a echar encima del rival utiliza el 2 con esta que genera en este campo electrostático lo que sea que hace un poquito de daño escala con ap tampoco es residual aquí hemos como a perseguir al enemigo portal de aceleración para lanzar el boloncho va a pivotar sobre un minion para acercarse con el salto al rival pero vemos como ya no le quedaba absolutamente nada salvo otra vez el martillazo para alejar y obviamente pues no estaba en rango para ejecutar para darle el golpe no para matarlo así que bueno finalmente tiene que gastar el flash estas habilidades como digo al final hay que jugar mucho con ellos sobre todo el 1 en forma de martillo de melee también nos va a permitir jugar mucho con esto pivotar sobre el enemigo yo me he hecho encima del rival el rival siempre os va a jugar un poco a distancia para evitarlo al final también las bolas que tienen tiene un daño expansivo así que si el enemigo se echa detrás de los minions le podéis bombardear también para con el splash darle y aquí bueno pues termina no dando pero fijaros el daño que tienes absurdo pero si gastas el combo esto es lo que le ocurre a jace que ya no puede hacer absolutamente nada y aquí en principio pues debería decaer no sé cuánto se va a llevar finalmente sólo uno no ha acertado con las bolas no penséis mal no se es guarros pero obviamente se nota no que habéis visto no el punto grand débil que tiene este campeón pues si fallas las bolas fallas el prepoke o te quedas una situación un poquito vendida obviamente se te complica mucho y sobre todo eso la poca supervivencia que tiene este campeón bien hablemos un momento rapidísimamente de baron lane mid lane a mí si me preguntáis obviamente siempre os voy a decir la mid lane porque muy sencillo es un campeón que en una línea larga es más fácil que sufra porque primero la baron lane los matchups son muy diferentes son matchups que obviamente ya dependen de mucha de mucha skill dependen de lo que tengas delante de lo que no es etcétera sobre todo es una línea larga que significa esto mucho más castigable con manejo de oleadas con gankeos del jungland y rival y como te quedes por detrás ya vas a perder totalmente la presión en línea ya no vas a poder hacer absolutamente nada te vas a quedar por detrás tu daño va a ser irrelevante y luego en la partida vas a aportar muy poco mira que boloncho acaba de pegar que le acaba de saltar los dientes al de real media vida entonces por eso la mid lane encaja bien también se puede jugar en jungla no os equivoquéis hablo solamente de el efecto línea para resaltar un poco las posibilidades que tenéis de jugar más agro o menos agro en jungla también lo podéis jugar al final él no vais a tener la baza de ser tan abusivos en el 1 vs 1 no es que tenga especialmente un gran gankeo lo único que podéis hacer es pokear e intentar pues matar overestendeados o gente que comete errores sobre todo pues tener un buen pokeo se puede jugar en jungla al final perdéis un poco esa baza de jugar el 1 vs 1 tan fuerte que tiene y realmente por eso recomendaría jugar a jace en la mid lane de todas formas tanto en jungla como en baron lane lo podéis jugar y si lo tenéis bien controlado pues podéis sacar ventaja también en el 1 vs 1 en la baron lane que ya os digo también es muy fuerte pero vamos que tengáis mucho ojo con los junglas y con todo eso porque como os quedéis por detrás no aporta nada ya este campeón bien tema de itemización si nos damos cuenta aquí opta de hecho la gran gracia que tiene este vídeo o una de las gracias que tiene sobre todo el hecho de tener seador de esencia de último ítem sinceramente es un poco extraño no es algo habitual seador de esencia suele ser un ítem que se suele buildear mucho antes de hecho suele ser un primer con mucho segundo ítem en las indemnizaciones por todo lo que aporta y no tanto en cuanto esperar a ser el último o sea que en ese en ese caso es un poquito extraño pero bueno el resto de la build como estamos viendo es bastante normal en términos de lo que es daño letalidad aquí como vemos fijaros todo lo que hace no lo difícil que tiene es decir pokea 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 y a la hora de entrar a melees ahí donde la cosa ya se le pone un poquito más complicada ya depende no más de fijaros si los enemigos tienen saltos escapes se le complica si tienes que correr hacia el enemigo también se complica si entras más se complica es un campeón difícil de ejecutar hay que saber leer muy bien las opciones que tienes como digo en cuanto a utilización vemos aquí como utilizar yo humo filo de la noche yo humo es algo que no nos sorprende es el primer ítem por excelencia en cuanto a eficiencia en cuanto a eficiencia y stats economía etcétera es de lo mejorcito luego tenemos filo de la noche me parece que es uno de los ítems pues más interesantes que puede tener jace sobre todo teniendo en cuenta que nos aporta un escudito nos da vida y ese escrito nos da mucha supervivencia como podéis comprobar obviamente esta supervivencia es muy pero que muy importante aquí bueno este es real poco debería faltar se va a comer aquí en el exhaust vemos como incluso aún así tiene problemas para chasear ahora le va a meter aquí el el martillazo con el 1 y el slow que le provoca ya con esto pues sí que termina cayendo pero bueno como digo tenemos estos dos ítems la es verdad que la cantidad de penetración que nos aporta filo de la noche es la inferior de todos los ítems pero bueno aún con todo todo lo que nos aporta está muy bien vida daño penetración etcétera tendríamos recordatorio letal en este caso podríamos moverlo si quisierais o el enemigo no ha acumulado demasiada armadura no son demasiado enemigos muy tanques podemos utilizar la recaudadora si queréis ponerlo de tercero aunque bueno en este orden la verdad la build es como a mi punto de vista es como mejor funciona luego termine sigue con recaudador como he dicho y luego segador de esencia no quiero segador de esencia que le puedo poner pues a ver teniendo en cuenta que este campeón un ángel de la guarda la verdad que no le viene nada mal debido a que muchas veces os vais a morir porque vais a intentar jugar agresivo porque vais a intentar jugar con vuestra ventaja vais a intentar dañar con vuestra con vuestro daño en las en las teamfights y os vais a quedar expuestos vais a cometer cualquier tipo de fallo y os vais a terminar muriendo sencillamente pues no vais a ser suficientes y os van a terminar matando no así que bueno un ángel de la guarda la verdad que no viene nada nada mal podéis meterle más tipo filo oscuro también si queréis más daño y más animales podéis meterle también por ahí una cuchilla negra que también funciona muy bien luego cuando veamos las wheels vais a ver como el ítem de cuchilla negra aparece mucho también en jace luego explicaré el porqué en fin tenéis diferentes opciones que os pueden funcionar muy bien incluso propio desgarrador divino por ahí pues para tener también un poquito de daño por vida etcétera vemos como juega como primer golpe como si fuera un asesino al final si os dais cuenta el combo corto que tiene es muy potente hacemos daño de rango primero pokeamos luego nos echamos encima del enemigo con el martillo o viceversa nos echamos encima con el martillo y luego aseguramos las habilidades de largo rango porque estamos ya muy a melee vale es más de hecho es algo que va y va a hacer aquí no lo vais a ser real terminaba escapándose veis como ha terminado el combate con la instancia de rango al final son las opciones que hay de todas formas aquí tiene ya hecho el recordatorio letal en este punto no lo tengo no lo tengo muy claro de todas formas se nota como el daño no es tanto bueno quería quiero verlo yo creo que ya lo tiene pero bueno sea como fuere sí sí que lo tiene bueno esto tiene cuatro ítems bueno pues ahí parecía como que lleva el talón ya decía yo digo no digo que poco daño le ha hecho a talón y es que tiene cuchilla negra tiene vida y aparte tiene por aquí baile de la muerte armadura más el efecto de quemado por ahí no bueno en fin ya decía yo digo ve algo raro que no es normal tú a un talón normal con una build de letalidad normal o de penetración mejor dicho ya sabéis aquí la letalidad no existe le pegaría un trompazo que le sacarían a media vida con esta itemización bueno como digo fuera de esto las runas como veis en rama de precisión brutal veis metéis muchos autoataques ya sea en forma de martillo o en forma de vamos a llamarlo cañoncito o como sea tenéis verdugo de gigantes especialmente si tenéis pues obviamente no rivales que vayan a acumular vida etcétera aparte que esa runa está tremendamente descompensada me sorprende mucho que no la terminen arreglando no es de hecho me sorprende mucho que no toquen las runas tanto para quizá las que están muy dominantes en el meta bajarlas un poquito y las que están más olvidadas que la suban un poco me sorprende mucho no luego tenemos por aquí ya hemos explicado en la presencia lo va a dar velocidad ataque lo cual viene muy bien y el impacto repentino que hemos explicado que en estos daseos que pega hacia adelante sobre todo no con el con el uno etcétera obviamente funciona muy bien bueno fuera de eso podéis utilizar otra cosa pues utilizar como rama clave electrocutar también si queréis o conqueror vale son las unas que principalmente podéis utilizar he visto también algunas instrucciones de fase también para intentar ser un poquito más móviles etcétera al final como veis vais a meter muchos combos rápidos con lo cual la irrupción de fase la vais a aplicar rápido electrocutar vais a tener más daño todavía y con creo pues para peleas más largas os va a ayudar si os dais cuenta al final esta runa primer golpe os va a aportar aparte de ese dañito vais a tener pues este escalado no un poquito también con el tema de de oro esto va a ayudar muy bien teniendo en cuenta que como veis hace mucho daño muy rápido con lo cual eso es de lo que se beneficia el primer golpe sobre todo cuando lleváis la iniciativa porque si no nos activa recordar que al final si estamos enfrentándonos contra un campeón y vosotros no pegáis primero la runa primer golpe por eso se llama primer no entra en acción así que vamos a tenerlo en cuenta de todas formas que sepáis que esto sobre todo a partir de mid late game cuando conseguís pillar a uno lo trancáis bien y le haces mucho daño muy rápido es donde vais a empezar a notar este escalado tan fuerte en cuanto a términos de oro bien vemos ahí cómo se termina ya el último el último ítem al final bueno se está comportando como es un jace asesino ya os digo que luego veremos las alternativas no le quita nada al talón es que es tremendo le baja mucho y mirad que es un jace que tiene bastante para que notéis también un poco la contraparte no de un jace que se va acercando al late game es lo que quería que notaseis obviamente a los que son campeones por eso os decía que cuando tengáis un botón mira botas blindadas junto con baile de la muerte no lo veis pero tiene botas blindadas y tiene tan vida etcétera mirar lo poco que la quitaba al talón estamos hablando de un de un de un jace que va cuatro ítems cuatro ítems y el salvador esencia que lo tiene terminado pero mirad lo poco que hace por eso os digo que este campeón es early mid game extremadamente potente luego en late game termina decayendo si aún encima le juntáis que metéis delante enemigos un par de enemigos tipo tanques tipo bruises que aguantan mucho imaginaos por los típicos chinzaos y las típicas ribbons los típicos complicado complicado además se ha puesto este encantamiento no he hablado del encantamiento bueno es el encantamiento de meteoro a mí particularmente el meteoro está bien cuando tienes algo de cc para que encierres al enemigo o lo dejes quieto y de esa manera pues le encasquetes con mayor seguridad y probabilidad el meteoro fuera de eso el meteoro así me parece muy random es fácilmente esquivable en fin bueno aquí tenemos esta pelea vemos cómo va a intentar aquí aguantar y pegar solamente puede entrar a este talón vemos cómo ha entrado con el combo de martillo obviamente los enemigos que son más blanditos como pueden ser pues la karma zoe es real aquí si quiere anotarse mucho más su daño vemos como un combo pues lo volatiliza aquí lo juega muy bien mecánicamente vamos a verlo repetido para que lo veáis vemos como está en instancia de martillo a melee le mete martillazos autoataques normales puros y demás tiene activado el 2 que es el aura este para hacer algo más de daño y ahora recién pum le salta al ezreal cambia le va a meter el 3 perdón ahora sí se va a quitar de encima va a cambiar de instancia vemos cómo ha utilizado aquí para todo el daño que puede con su largo rango con la como si fuera pues una de centro en comillas para intentar matarlo lo termina ejecutando por la recaudadora y luego con karma casi lo consigue pero termina por no caer yo la verdad va a utilizar que el tp bueno pues esto es un poco más situacional por intentarse acaso no para aparecer para él para el dragón anciano etcétera pero bueno vamos a ir un poquito más hacia adelante y aquí lo tenemos pero habéis podido comprobar no como sufre este héroe ya contra campeones de otro estilo por eso recordar siempre que el cc tanques etcétera aquí a jay se le va a echar un poquito cuesta arriba y eso que tiene una will caído por delante que es daño de penetración sí pero se queda un poquito como veis corto bueno fuera de esto vamos a disfrutar un poquito del gameplay vamos a ver qué es lo que es lo que se cuesta se va a terminar llevando del objetivo bueno ahora ya con esto ya sí que debería de ser un poquito más toma no hay nada más satisfactorio en este mundo que lanzar un boloncho y que le pegues a alguien y le salte la mitad de vida eso lo sabe carris les encanta muchísimo a los supports que no sean tanques y en general a los milenia también no sé es muy divertido bueno fuera de esto ha conseguido asegurarse el objetivo aquí bueno pues mirando un poquito a ver que está baron nasor típico baileo vamos a ir avanzando si no hay pelea pues no tiene mucha gracia así que bueno vamos hacia adelante este poco que lo es que va bien fue pero se va a terminar muriendo se va a terminar muriendo porque un poquito de ricochet que ha tragado y luego el combo rápido en el momento que activa el 2 mejora los siguientes tres autoataques en una duración de cuatro segundos vemos como le mete ahí pues automáticamente lo volatiliza a mate de todas formas con esta build como veis también tiene por ahí crítico si también te sale crítico pues obviamente pues eso que te saltan los dientes bien aquí termina la partida ya como siempre no decidida objetivos neutrales y vamos a meternos ahora lleno en lo que es la itemización como veis aquí vamos a ver diferentes cosas no opciones sobre todo esta sección o esta parte la voy a intentar siempre dedicar para que comprender las alternativas que tenéis botas dinámicas la puedes utilizar obviamente para aumentar nuestro daño y penetración vemos como tenemos aquí serilda funciona también muy bien el mercado de 4 letal sobre todo si necesitáis pues aparte de sumar un poco de crítico que hace también sinergia con el segador por ahí de esta manera pues tenéis por ahí más crítico para oye pegar unos buenos trompazos con el serilda lo que vais a tener es más utilidad o va a ser más fácil acertar con los combos ralentizáis y como realmente como podéis comprobar hace un spam de habilidades más luego ataques que es lo que ya quede vivo pues obviamente es muy potente en cuanto a runas aquí vemos como en vez de optar por brutal que le da más punch en el early game más daño a través de los ataques vemos como va a optar por avecina tormenta y le da tenacidad para darle más supervivencia frente a los ccs bueno también es óptimo vemos como aquí de hecho cambia tiene golpe de gracia para aumentar su punch en cuanto a daño con objetivos que han caído por debajo del 40 por ciento sigue manteniendo el primer golpe aquí por ejemplo vemos cómo utiliza conqueror las itemizaciones más o menos similares con ángel de la guarda por ejemplo esta es una build diferente vemos cómo va a utilizar cuchilla negra y desgarrador divino aquí ya un poquito más bruiser más supervivencia en vez de optar tanto por cantidades de daño más elevadas pues menos daño pero también mete la velocidad de habilidades que es lo que te otorga con estos objetos aparte de las pasivas la run la rama sí que la cambia y le mete dominación yo le metería precisión sinceramente dominación está más flojita y con poner impacto repentino en la rama secundaria sería más que suficiente aquí en el caso de que necesitéis resistencia mágica también lo veis aquí tiene el mal mortius también es un objeto muy válido para jace y más o menos el resto se mantiene como veis alternando aquí allá aquí mete filo oscuro aquí mete cuchilla negra va cambiando pero si os dais cuenta más o menos ya esos 7 son las alternativas principales que tenemos tanto en itens como en runas bueno esto es lo que ha sido este gameplay la verdad que espero que quede un poquito claro un acercamiento también de lo que es el propio jace de lo que puede aportar de lo que no que veáis que está muy 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 fuerte pero también tiene unos puntos negros que obviamente le pesan a la hora de ser un pick más o menos no sólido o fiable salvo que tengáis mucho dominio de él para ranked si tenéis dominio de él os puedo garantizar que os va a dar mucho mucho el o sobre todo porque vais a abusar mucho del rival que muchas veces nos espera la gran cantidad de daño que tiene este campeón y también por lo poco que se ve que eso también ayuda así que chicos y chicas espero os ha gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente hasta la próxima